Compartir o aprender a compartir y de convivir con amigos que iban a perdurar a través del tiempo. Jugué medio año en cuarta y ya el club en ese momento no tenía primera división, sino tenía lo que nosotros llamábamos la división superior del club, que era una segunda. Ya me empezaron a poner en los partidos de segunda y bueno, ese año logramos el ascenso a primera división.